Tiene la palabra el congresista Manuel D'Ambert. Señor Presidente, quiero también aunarme a la felicitación a la iniciativa de los congresistas Chihuahua y el congresista Bugataz, así como la dirigencia de la Comisión de Salud para poder a tiempo dictaminar sobre este proyecto. Solamente quería, recogiendo los propios argumentos presentados por la Comisión y por los congresistas, señalar un agregado que me parece que es muy importante. Ya en la Ley General de Discapacidad se establece ese concepto no como una incapacidad permanente, sino como capacidades especiales. Creo que ese concepto en el caso del autismo es todavía muchísimo más claro, son capacidades especiales las que se generan en esta condición. Como bien ha señalado la congresista Lila Chihuahua, no es una enfermedad, sino una condición generada por diversos trastornos. Es por eso que planteo que en el artículo 2.2 se modifique de la siguiente manera. Diga, estos trastornos generan, y se agregue, una condición de capacidades especiales permanentes del desarrollo que se manifiestan desde antes de los tres primeros años de edad. Es cambiar la palabra, genera una discapacidad permanente, por el concepto generan una condición de capacidades especiales permanentes. Creo que de esa forma podríamos afirmar en la propia ley lo que está en los fundamentos y en el mismo contenido del espíritu y de la propuesta de la ley. Y que creo que es la condición básica por la cual el tratamiento de las personas con autismo tiene que llevar al resto de la sociedad a reconocer que son seres humanos tan iguales como nosotros, pero más aún, son seres humanos que tienen capacidades especiales de las cuales a veces no tenemos, y que tienen que aportar a la sociedad justamente con esas capacidades especiales. Gracias, congresista. Tiene la palabra.